Bueno, hoy vamos a probar los arquetipos que me faltan. Ah, por cierto, probé a poner las voces en español. Parece que van bastante bien. Bueno, esto es un arquetipos. Vamos a empezar con el saboteador. No lo voy a personalizar mucho realmente. Por variar lo voy a hacer tía. Y el resto vamos a pillar algo raro. Ah, me hace gracia con gafas. Vale. Y vamos así. Saludos. Voy a intentar grabar al menos 15 minutos con cada arquetipo. Bueno, es el que utiliza en los otros vídeos, claro. Gracias. No. Gracias. Gracias. Poca gente aquí. La saluteadora. La saluteadora. La saluteadora. Vale, como si yo tengo otras tres, ¿no? No creo que tenga nada más. Debe abrir por si acaso, pero... Vale, correcto. Vale, vale. Vale, vale. 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 ¿Dónde queda el cementerio? ¿Dónde queda el cementerio? Igual en la iglesia, hacia el sur. ¿Dónde queda el cementerio? Ah, ¿no? Esto es el cementerio. El cementerio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Correcto. Colérico. Ya está de aquí, que es para los agregados. Vamos a ir por el otro lado. Vale. Pues... Seguro que los asesos son más. Vale, veamos. Estoy bastante céntrico. ¿Por qué esto brilla? No, no, no. Voy a investigar. ¿Por qué? Voy a investigar. Fuera de aquí. En la parte este. A ver qué es aquella cosa que brilla. ¡Ah! Vale, vale, vale. Perdón, no. ¿Y qué es eso? ¡Ah! 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 Se esta cerrando, no voy a poder ir, no voy a poder ir, nada, vale, voy a la farmacia esta de aquí, no puedo tirar, hay que hacer, es una quita, o no, es una quita, sí que es una quita, vale, no, no, puedo tirar aquí, a mi patrón, voy a poder tirar, voy a apagar el suelo, me voy a poder tirar, voy a conocer pretty much if you are the one who can see it for me. voy a recorrer, me voy a recorrer, voy a recorrer, me voy a recorrer, voy a recorrer, en este caso me voy a recorrer, voy a recorrer. Joder, buen lucio tenia esto, ahi estamos, vale, no he matado a nadie, que puedo hacer, podría intentar cascar uno de los cazadores, a ver si así me dan un poco de poder, gracias, eso es práctica. No hay nadie aquí, venga ya, tiene que haber forma de entrar aquí, no, no hay. Los deberán de matar, ¿eh? Vale, y esto es marshmallow, es como el que tengo ya. Vale, 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 vale. Quedan 9 vivos, no, calcula mal. A ver, vamos a probar este. Parece que aguanto bastante bien. O, por qué, va a probar este. Tengo una bomba, no pulamos, no pulamos, no pulamos. ¿Y esas muertes? ¿Qué es eso? Ah, son las bombas, las que he ido colocando. Hostia, me pinta. 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 Mierda, me voy a arropar. Bueno. Bien, supongo. Vamos a probar los broya. ¿Asistencias? No pretendía asistir, pero ok. Vale. Entonces, el cementerio ya lo tengo, ¿no? Aquí, el cementerio, correcto. Y aparte, la discoteca, me imagino, ahí está. Vale, coleccionables, pistas. Arquetipos, tocan los broya. Bruto broya. Tiene el salto, la regeneración y el puñetado sísmico que puede desviar. Vale. Vale. No, no, ya es matido. No, ya es demasiado, pero bueno. Ok. Adiós. ¡Gracias! Listo. ¿Cómo te va? Hasta la vista. Muy bien. Vamos a empezar por la carnicería. El refugio del príncipe siempre está muy vigilado, ¿no? Carnicería Zalport, por ejemplo. Conocería Zalport. ¿Qué dices? Ah, me agasta. 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 Vale. Ah, me agasta. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. 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 Se cuela ¿Qué me ha matado? Ah, me ha pillado Bueno Soy un paquete como el broye Mucho más paquete Me imagino que también es que no estoy acostumbrado a usar sus habilidades Pero Ridículo Espero que pases una buena noche No, no Vale, arquetipos Vándalo Personalizar Bueno, esto tenía Vale En lo de la de arraso Lo voy a hacer Cabo Ok Perfecto Perfecto Igres en llamas Ok Aparcamiento Centro comercial No, vamos por el final Terraza ¿Cómo te va? Eso estaba sin traducir Hasta más bien Bien, vamos por el final Vamos a ver Bien Vamos a ver Vale, voy a pillar primero las armas cuerpo a cuerpo y luego voy a intentar pillar las armas de fuego. Al menos esta pasiva parece más razonable que la del otro, que tardaba bastante en hacer las armas de fuego. Oh puto. . . . porque pero miras esto es alcalde Vale, perfecto. Está muy loco, efectivamente. ¡No! Nada, tardan en sacar el cuerpo al cuerpo y es lo que hay. De todas formas, la mayor parte del daño solo hizo el otro. Al final la vez que me vas a aguantar fue la vez que fui escondeándome. ¡No! 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 Estoy cascadísimo. No, no fue bien. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. 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 No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver, vamos a probar. Bueno, tengo que darme dos veces. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Buenas noches. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Vamos a probar. 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 ¡Suscríbete! ¿Listo? ¿Sí? Ah, ¡verdad! ¡Ridículo! Vale, creo que a la galería de arte no haya que entrar Así que, correcto, no me contó Vale, nada Vamos Va a salir también provocado ahora Si no Vale, nada Vale, nada Vale, nada Vale Vale Vale, y esta va a ser en grupo y para adelante Porque estos tenían lo de reutilizar al estar caído y curar aliados Así es Vale Así es 아니 es voy a seguir entrando galería de arte vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Ale, equipo! Se ve que va bien mucho. ¡Vamos, Torero! ¡Suscríbete! 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 ¡Levántate, por Dios! Haz algo. No salió bien. No salió bien. No, no salió bien. Un nuevo récord de daño con un toreador. Madre mía. Bueno, una más. Y dejamos la experimentación. Y sigue sin contar con la calidad de arte. ¡Vamos! 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 Después, nos lo웠amos. Gracias. Gracias. Queda muy bien que al sentarse bajas un poco la altura de la cámara, pero bueno. Hijo que sea. ¿Qué lejan? Ya me da igual. Bueno, elijo ya. ¿No? 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.